¿Usted cree que son suficientes las estrategias de comunicación que se están implementando en la difusión de las actividades de la Alcaldía de Cuencarán? Y específicamente en la formulación de los proyectos de cultura. Estrategias como la pega de afiches, la entrega de volantes, alguna información que sale por la página web únicamente de la Alcaldía. Pero sí se hace necesario que se dinamice y se articule con el organismo vivo de la comunicación en la localidad que se plataforma. La comunicación, porque sí es evidente que hay una debilidad fuerte en el tema de comunicaciones locales, porque la Alcaldía puede hacer cosas muy variadas, puede tener una muy buena oferta, hacer cosas muy interesantes, pero si la comunidad no lo sabe, pues queda como si no se hubieran hecho. Y entonces generalmente la gente se queja, es que pasó esto, lo hicieron, pero yo nunca supe. Pero si hay realmente un organismo vivo y aquí en la localidad existe una mesa local de comunicaciones que es muy dinámica, que tiene muchas estrategias y a la cual tenemos que apoyarnos para poder fortalecer todo el proceso de difusión y de promoción de las actividades que hace no solamente la Alcaldía, sino también la sociedad civil, la comunidad, los corredores culturales, todas y cada una de las actividades que se hacen en la comunidad. Y solamente ese cuerpo vivo es quien realmente incita a la comunidad a que busque la información. La difusión, la comunicación, que eso es lo que falta, no solamente en este tipo de espacios, sino en todos. Por ejemplo, lo que hace Contacto de Fadi en la localidad, está dando a conocer todas las actividades que se realizan en la localidad, no solamente en la parte cultural, sino a través de en salud, con el Hospital del Sur, en ambiente hoy con la gestión de riesgos, las problemáticas que tenemos con el río Fucha. Entonces todo esto se requiere que la comunidad se entere y estos medios ayudan a eso. Pero ojalá que la mesa de comunicaciones que existe en la localidad hiciera más trabajo de campo para que la comunidad entendiera y se enterara bien de todos los procesos que hace no solo la administración, sino las juntas de acción comunal. Los medios de la localidad deben de estar presentes en las juntas de acción comunal, en todos los proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la comunidad. Y ya que está la mesa de comunicaciones en la localidad, es importante que divulguen todo lo que se hace frente a las solicitudes de la misma comunidad a través de las juntas de acción comunal. Proyectos para la comunidad hay muchos. Sin embargo, a pesar de elementos como afiches y volantes, falta cubrimiento y difusión, aspecto que los medios de comunicación comunitarios deberíamos cubrir. Es por esto que debemos llamar la atención para que de cada proyecto, desde su formulación, se redistribuya su inversión destinando presupuesto para invertir en el cubrimiento y difusión por parte de los medios alternativos. ¿Y con qué garantía? Una comunicación directa y efectiva para la comunidad. Además de la generación de empleos estables y buenas condiciones laborales para los periodistas y sus equipos de trabajo. ¡Gracias!